Hola amigos, estamos en el extremo y próximo de Hitor y nos hemos venido por acá a ver qué podemos hallar, vamos a ir en modo carrera Quiero hacer esto de la grúa, vamos a ver qué tal se nota, nunca más jalado Carlos, así que vamos a darle con esto Vamos a ver, vamos a hacer el nivel 1 Este juego le cambiaron el nombre, si lo buscan, buscanlo por construcción 14, 17 creo que se llama Bueno acá tenemos ya lo que viene hacia la grúa, miren está bonito el carrito, miren es una Ford creo que es, Ford o Dodge, no sé en realidad Estamos viendo eso, vamos a ver allá qué tenemos, está más bonito aquellas que nos dieron a nosotros de muy viejito, no nos tienen confianza Vamos a tomar una foto por acá, acá está bien, y ahora vamos cambiando esto y vamos a ver qué es lo primero que vamos a hacer Vámonos, no está mal, miren se mira bastante bonito este camioncito Nos vamos a llevar primero a este bruto que se ha quedado Acá como lo enganchamos, imagino que tenemos que ponernos adelante Imagino verdad, nunca andado con eso, así que lo imagino Vamos a ver ahora, le damos Nos llegamos, vamos, 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 despacito, despacito, no vayamos a golpear Despacio ¿Cómo se cambia esto? Hay que hacerlo más atrás, vamos a ver Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Uy, pero qué feo nos quedó esto Vamos a ver Ya, ya por ahí sí Ya lo tenemos Ya lo agarramos, este, qué feo estaba eso la verdad Vamos a ver ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Ah, lo vamos a llevar a la casa Vamos a cambiar esto Y vámonos ¿Qué pasó? Creo que lo hemos dejado muy alto Así que Vamos a ver cómo damos la vuelta por acá Ya casi, ya casi damos una vuelta Ya casi, ya casi ¿Qué onda es acá? Bueno, nos tocó subirnos a la banqueta Creo que tiene que ver la altura que lo llevamos Ya que es un carro pequeño, creo que lo llevamos Va arrastrando las nalgas Allá sí creo que era Allá sí creo que teníamos que llevar Vamos a ver Sí, allá costó como que menos girar Ah, pero es que Tenemos que cambiar esto Sí, miren, allá costó menos Es por cómo van las llantas Ven a buscar una experiencia en el siguiente nivel Eso que fue la primera vez Eso que fue la primera vez Este, hubiera sido la última vez Ya tuviéramos experiencia Hubiera sido totalmente diferente Vamos a ver ¿Qué vamos a ir a buscar ahora? Vamos, está adelante Ya hoy ya tenemos un poquito más de experiencia Con la grúa que nos han prestado Está como que medio viejita Miren esta radio Es de los 70, 60 Pero sí, se mira bastante bonito A este sí le luciera Lo que son unos cambios manuales ¿Qué pasó? Ahí sí nos dio la... Eso fue lo que pasó Bueno, vamos a ver ¿Quién es el enfermo ahora? Vamos incorporándonos a la carretera Vamos a ver dónde está el enfermo Ah, aquí está el enfermo Vamos a frenarnos Vamos a subir a la banqueta Vamos a esperar por ahí Que pasen estos Un lugar diferente No pudo haber buscado para quedarse Solo como que lugares feos Buscan estos Vamos, vamos, vamos Quieto Vamos a hacernos hacia adelante Una de esas no hubieran dado Miren Dieron esta Vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Y... Empujémoslo Eso no era Ah, miren Lo podríamos llevar empujado Pero no Me agarraron los frenos Que es otra cosa Bueno Ahí vamos, ahí vamos Y allí ya lo tenemos Miren qué feo es esto Vamos a ver Vamos a bajar un poquito más De modo que vaya un poquito más cómodo Por ahí creo que ya puede ir un poquito más cómodo Sí, ahí ya está más cómodo Y... Vámonos Vale, lo llevamos al mismo lugar Lo llevamos al mismo lugar Al mismo lugar de donde salimos Miren, ya vieron Este, allí no costó dar la vuelta Ahora comprendo Qué fue lo que pasó Este en el... En el gameplay Del American Pug Simulator Los camiones están muy altos Y eso es lo que pasa Si... Eso, este Está demasiado alto Este, es que no giran Entonces Eso es lo que nos pasó Con el American Pug Simulator Bueno, hasta acá llegamos Y vamos a ver Y... Quieto ¿Qué pasó? Eso no estaba en los planes, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Esto tampoco estaba en los planes Bueno Si lo detallamos muy bajo Vamos a ver si lo logramos Agarrar nuevamente Vamos adelante Esto sí que nos salió mal Miren Y para agarrarlo acá Vamos a ver si lo podemos agarrar ahí No, no podemos Podemos agarrarlo Ok, vamos a ir a buscar uno más Sí, creo que vamos a ir a buscar uno más Sí, creo que vamos a ir a buscar uno más Vamos a ver Sí, creo que tenemos que ir a buscar uno más Bueno, dejemos ese allí Y vamos a ver Porque allá me está marcando la flechita esa Creo que hay uno más Creo que hay uno más que dado Eso creo que fue lo que pasó Pero es que ese se zafó solo O sea, yo no he hecho nada Y él solo se cayó Primera vez que andamos con esto Entonces, este Es comprensivo Que nos equivoquemos Ahí bien Vamos Uy Ay, chinga Ya nos van a ir a recoger a nosotros Ya no va a ser a ellos Sino que Ya va a venir uno de esos De los negros que andan por ahí Y nos van a ir a recoger O sea, es que creo que se ha quedado uno más Sin eso es lo que creo Creo que se ha quedado alguien por acá Vamos a ver Vamos Vamos más adelante Más adelante Vamos a ver si lo vemos Sí, por acá está Acá está este También se ha quedado Eso fue lo que nos pasó Eso fue lo que nos pasó por ahí Y cabrón ¿Qué te pasa? Miren esos policías O sea, qué agresivo va Qué agresivo La verdad que yo ni nada le estaba haciendo Y bueno, pues Salió pegando Vamos de regreso Vamos a agarrarlo Sabe un poquito más Ya lo tenemos Ok, lleva el coche al punto Vamos a ver si nos vamos metiendo ya por acá Ya ven ahí Si gira Completamente bien esto Eso Fue lo que nos pasó en el gameplay American Truck Simulator Los carros están muy altos Los camiones están muy altos Y eso fue lo que nos pasó Vamos a encender las luces Que vean que Somos educados Que podemos Encender las luces ya Prendamos por acá Y nos vamos Ya íbamos a dar vuelta Ya nos íbamos a caer Por así decirlo Ahí vamos ya Ya vamos a ver si llegamos En este juego hay bastantes cosas Que podemos probar Y ahora vamos a ir probando una a una Vamos a ver si subimos Este ya después Uno de Una diferente maquinaria Uy Que feo se va Todavía tenemos que ir a recoger uno más Hoy nos han puesto más En el principio solamente fuimos a recoger uno Yo pensé que en este también solo era uno Ya con este vamos con el segundo Y ahora vamos ya por el tercero Este debe estar un poquito más lejos Vamos a frenar Que acá venimos a pegar este hace un momento A ver si acasamos a pasar ¿Dónde está la corneta de esto? Para que vea de que estamos ancianos Pero todavía podemos Freno por acá Un freno Freno Si frenamos Y vamos a ver si nos vamos metiendo acá Vamos a ver si nos vamos metiendo acá Si aquí nos podemos meter Ahí vamos ya Vamos a ver dónde está el enfermo este Ahí está el enfermo Acá nos vamos a subir a la banqueta Y aquí creo que lo logramos agarrar Vamos a frenar Frenamos Cambiamos la cámara Y vamos a poner el proceso Y vámonos 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 Ya listo Ya lo hemos agarrado Que se vaya el taxi Y ya nos vamos Creo que este debe ser el último Ya no creo que nos manden a recoger uno más Pero quién sabe Ya vamos a ver Que este estaba como que más lejos Que feo le agarra a estas cosas Uy pegamos de frente Pegamos de frente Es que esta cosa le agarra bien feo Ya no nos van a dar más empleo acá Que cuesta manejar Ya saben jalando carros No es lo mismo como que Como que andar jalando este Que una caja este O alguna maquinaria Es totalmente más feo esto Como que el carro también te lleva Este una vez Escuché a alguien decir que esto era aprendido Que no cualquiera lo hacía La verdad que ahorita en videojuegos Pues estoy viendo que quizás esto sea cierto Porque si se siente diferente el manejo Se siente como que Que llevara para dos lados Siente raro la verdad Bueno que hayamos llegado al punto donde lo querían Ahí están los demás enfermos Y ahí sí Con esto hemos terminado Vamos a regresar al menú principal Como les digo Este juego tiene bastantes herramientas Con las que podemos jugar en el modo carrera Vamos a ver si hacemos una de estas Este que están por acá Me cae mal que me haga eso Miren tenemos esto Tenemos todo esto La verdad pues vamos a ver Este si lo vamos probando Bueno amigos esto sería todo No olviden comentar y suscribirse Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.